¡Hey gente! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien. Aquí estamos con Zelda jugando este juego. Saludos compadres. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Entonces aquí estamos probando este juego que... Estamos buscando algo que grabar con Zelda y tomamos la decisión de grabar este juego. Entonces no sabemos qué hacer absolutamente nada. Vamos a probarlo, a ver con ustedes la primera impresión de este juego. Demole Play Zelda y creémonos un nuevo... un nuevo personaje. Creo que están... ¿Qué un character de estos, no? Mira, creo que tenemos 50. O sea, tenemos Wizard, pero el mismo juego nos da 50 moneditas. ¿Dónde están las Pokémonedas? ¿Dónde están mis monedas? Oh, tengo un porcentaje de 75 menos y podemos... el preset. Este, el preset. El preset. Ah, pues compremos el preset. Cierto. Pero es que es tirar todo el dinero y si lo necesitamos, ¿qué? Pero mira que el mismo juego nos obliga a comprarlo porque vale 50 monedas. Ah, pero te puedes coger el Wizard directamente. Ah, pues vámonos con el Wizard. Podemos elegir el clásico. ¿El clásico? Sí, porque no podemos ni a Merlin ni al Elder Wizard. Entonces démosle Play, tenemos 50 monedillas. Muy bien. Démosle Play y vamos a ver qué pecs. Nos van a explicar el tutorial. Usa WSD para muerte. This way. Listo, por acá. Doin great. Por acá, this way, ok. Ah, Wiston. Doin great, muy bien. Oh, 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 izquierda, derecha. Hasta el momento no he visto nada de acción. Ah, ya, ya vi. Oh, primero. Da click, da click. Da click. Ah, mira, el mapa está arriba. Oh, interesante. ¿Qué significa esquivar o...? Esquivar las bolas. Esquivar las bolas, esquivar las. Dodge. Ok, ok. Uy, uy. Mierda, mierda, mierda. Bueno, la ventaja es que creo que más adelante podemos jugarlo multiplayer. Por eso es que nos estamos haciendo así en 2.0. No sé si mi compadre... Ah, creo que hay que tumbar el muro. Shoot the white block. Sí. Hay pollitos. ¿Dónde, dónde? Pero esto, qué bronca. Shoot the white chickens. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mueran! ¡Mueran! Bueno, pues es como... Está interesante. Miremos a ver cómo será multiplayer. Vamos a ver ahorita. Bueno. Awesome. A ver, falta un pollo. ¡Muere, pollo! ¡Muere, pollo! ¡Muere, pollo! ¡Muere, pollo! ¡Muere, pollo! ¡Muere, pollo! ¡Muere, pollo gigante! ¡No, no! Listo. Awesome. ¡Muere, arroz! Slay the white chicken. ¡Muere, pollo! ¡Eso es una gallina gigante! ¡No! Ah, bueno. Está interesante. Está chévere, Seldo. ¿Tú dónde vas? ¿Ya mataste la gallina gigante? Oh, una... Sí, un anillo. Awesome. Muy bien. This is your equipment. ¡Ah, mira! El equipo... Energy Staff y Fire Sprite Spell. En 1, 2 y 3 tenemos habilidades. ¡Ay, chévere! Una mochilita. Me dieron un anillo. What the fuck? Ah, me dieron un anillo. ¿Ya cogiste el anillo? Sí. Está fantástico, señores. Bueno, dispara, dispara. Dispara. Bueno, los enemigos... Los enemigos, ¿sabes qué? No los veo muy poderosos. O sea, no los veo así cerdos. O sea, pollos. Son un poco pollos, sí. Sí, no. No mola. Oh, enter the portal. ¿Entramos al portal? Muy bien. Tengo dos potis. Otra potis. Muy bien. Enter the portal. Nexus. Listo. Enter. Ahí. ¡Oh, oh, oh! Estoy en el mundo multicolor. Bueno, no. Es blanco y amarillo y tiene agua que es azul. Bueno, selecciona un nombre y change your character. Bueno, mi nombre será... Chus. ¿Ya seleccionaste el nombre? ¿Cómo le colocamos? Voy a colocarle Tiago. ¡Chus! 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 ¿Has visto lo que cuesta cambiarse el nombre? No. Mierda, o sea que ya no me lo puedo cambiar. ¡Chus! ¿Qué es lo que pasa? ¡Chus! ¡Ah! ¡Pues no puede tener baules! ¡Oh, interesante! Pero no, no. ¡Para ningún baúl! ¡Bausplanation! ¡Buen! Está interesante el juego. Recuerden que está gratis en Steam. Se llama Realm of the Mad God. Muy bien. Entonces, señores, vamos a continuar por acá. Check the shops. Found in display. Bueno, hay tiendas. ¡Oh, mira qué bonito! ¡Pillos! ¡Aros! ¡Llaves! ¡Usted! ¡Oh, oh, oh! Aquí hay como una mochila. Y granadas. Bueno, esto es granada, no. Dinamita. Huevos de colores y hamburguesas. Bueno, ¿y cómo comenzamos la batalla? ¿A dónde coños hay que coger para empezar a asesinar gente? Y ya me va a empezar la tos. ¡Me empieza la tos! Enter here to take your first real minimum of Oryx. Sigue, sigue derecho, Zeldu. Sí, hay que seguir de derecho. Enter here to take on your first minimum of Oryx. Entremos a ver qué pedos. Venga, enter. Enter. J-C-P-G-Eventus. Se está jugando en este momento en Minecraft. It's time to take on your first minimum. Se está viendo bien. Yo también estoy esperando lo mismo. Si no, estaremos... ¡Ah, mira! Creo que entré a la primera misión. Ahora la cosa es saber si hay forma de que yo juegue contigo. Creo que la primera misión va a ser en solitario. Me da a mí, eh. Pues dale, juguémosla. No importa. Vamos a ver qué nos acontece. Estamos jugando juguitos diferentes. ¡Oh, estoy disparándome! ¡No, no, 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 no! ¡No, se mueran un gol! ¡Qué vale, wey! ¿Cómo hice eso? ¡Eh, no me dispares! ¿Rebotaron las balas? No, las balas no rebotan. No sé cómo hice algo. Las balas se pueden destruir, las que te disparan. ¡Ah, con espacio puedes tirar un superpoder! A ver, presiona espacio para usar el Fire Sprite. ¡Oh, y estalló todo! ¡Uy, uy, uy! ¡Oh, soy nivel 2! ¿Ya eres level 2? ¿Por qué? No, espérate. ¡Ah, sí, level up! ¡Soy level 2! Bueno. ¿Seguiré matando bichitos? ¡Minions! ¡Minions, minions! ¡Son minions! ¡Subditos! ¡Subditillos! Muy bien, ya, ya. Yo ya maté a todos. Son como de los otros de la película. ¡Groove! A mí se me parecen a los de LOL. ¡Uy, uy, uy! Se me vino un... No sé qué. Eso era un asiático. Se me vino un asiático trabajador. ¡Ah! ¡Asiáticos trabajadores! ¡Corran! Ah, una mochilita. Y es el dupraciencia que ya pueden... ¡Ah! ¡Oh, ya he matado al gigantón! ¿Ah, había gigantón? Espérate, ya voy para allá. Voy adelantado a ti hago. Porque sí, pero... No, 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 no. ¡Uy, ya lo vi! Y tiene un machete. ¡Muérete, bitch! ¡Muérete! ¡Se mueve! ¡No se mueve! ¡Coño! Aquí pone algo en inglés. Uf, me tengo que explotarlo con la barra espaciadora. Vale, que he matado al primer minion. ¡Tos guay! Y ahora me voy al portal. Estoy full de... Cuando llegas al portal me avisas. Dale, dale, dale. Ya mate al tipo. Dejo un chorrero de sangre en el piso. Las dos pociones que te lo han tirado. Estas son pociones, ¿no? Sí, sí. Hay que cogerlas. Yo tengo ya seis pociones y dos de las azules, que no sé qué serán. Pero no me dice qué hacen. A menos que restauran MP. You freeze minion Oryx. Bueno, muy bien. Ya listo, llegué al portal, Zeldú. Metámonos. Uno, dos, tres. Muy bien. ¡Oh, oh, oh, oh! No, ¿dónde estás? Muy bien. ¿What the fuck? Ah, mira. Ahí estás tú. Ahí debes estar tú. Zeldú. ¿Eh, qué? ¿Me ves? No, ¿dónde estás? Oh, mierda. Deberías estar ahí. No me digas que nacemos en un sitio diferente. ¿Saliste al lado de la playa? No, he salido en medio del... Bueno, sí, hay una playa. Bueno, hay agua. Hay un montón de enemigos, por Dios. Hay un man que se llama Lawa. Lawa se llama el tipo este. ¡Y lo acaban de asesinar! ¡Y un bicho gigante viene detrás mío! ¡Me voy a morir! Zeldú, debe haber forma de encontrarnos. No, 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 no. ¿Dónde estás? ¡Me da! ¡Me voy a morir! De haber forma alguna. Tómala. ¡Ah, no se puede usar para Wizards! Mira, a ver, bueno, aquí. Lo mejor que puedes hacer es no pararte. A ver, pensemos, pensemos. Ryan... No, pensar no. No morir y no coberte. Ya vi el mapa. Y hay una infinidad de gente. Debe haber forma de encontrarte. Como Efrién. Oh, mierda, me traigo una potis. ¡Oh, un conejo! ¡Controls! Graphic. ¡Agresivo! ¡Que dispara! ¡Fuera! ¡Vate a ver! Y dice... Mira, podemos usar pociones con F. ¿Eh? ¿Con F? Continúo. Con F. Entonces, cuando nos estemos moviendo F. Estos vistas no se cansan de perseguirte hasta que mueren. Lo que quiero saber es, digamos, que yo quiero jugar contigo. O sea, quiero que nos vayamos en equipo, por Dios. ¡Hobby Nation! ¡Y hay quest! ¡Vate a ver! Ahí estoy viendo coordenadas. Ojalá parecieran. ¡Por Dios! Voy a gritar en el chat. ¡Celdu! Mira el chat. ¿Salió que escribí, Celdu? Todo el tiempo. ¿Cómo se activa el chat? ¡Con T! ¡Ah, no! ¡Con Enter! ¡Ah, no, no, no! He dicho D, XD. No, no sale. ¡What the fuck! ¡Muere, muere, 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 muere! Va a ser un poco raro, ¿no? Va a ser un poco difícil. ¡No, debe haber forma de jugar los dos! ¡Un gordo! ¡Muere, gordo! ¡Madre! Debe haber forma, Celdu. ¡Pensemos la forma! Para que los muchachos también puedan jugar con nosotros. Eh, a ver. ¡Hombre, morir no me he muerto! Lo que pasa es que, madre mía, eh. A ver. ¿Dónde tengo que ir? En el mapa. ¡Un wiff! ¡Un cubo! ¡Oh, my God! No. El mapa es increíblemente grande, Celdu. No sé cómo coños vamos a hacer. ¿Teleport? ¡Ay, ven! ¡Me puedo teleportar! ¡Me puedo teleportar a la gente! O sea que... Sí, espérate, espérate. Pero, pero no sé si se pueda usar para... No. Un record no sé. ¿Cómo te llamas? ¿El duques? Celduques, el duques. No, un... No reconoció el comando. Slash help. Slash help. Mátele hoy, Slash help. Mátele hoy, Slash help. Help, 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 help. Slash help. O sea, que hay que matar al wizard este. Ahí ya está. Eh, list... Eh, hu, gel, guil... ¡Ah! ¡Espacio! ¡Oh, my God! ¡Qué montón de experiencia! Creo que esto sí me sirve. Sí. Cuidado con el God ese. El luchador. Eso no me sirve. Otro quest. ¿Un majo? ¿Un mago? Vamos a salvar el quest. Ese que le den. Ah, ven. Abajo hay un quest que dice Bandit Leader. ¿A ti qué quest te sale? Un mago. ¿Pero qué dice? Eh, no sé. No me da tiempo leer. Mierda. Mierda, mierda. ¿Qué hacemos? Eh, ¿cómo agregamos amigos? ¡Maldición! Esperen. Slash help. De haber una forma. Teleport y player name. Sí, sí, sí. Slash teleport. ¡Lo encontré! Selduques. Estoy dando afuera del juego. Listo. ¿Pero se llama Selduques? Sí, sí, sí. Teleport. Oh, ya sé nivel 4, tío. Un aval to find players, Selduques. ¿Cómo te colocaste Selduques? Como siempre. O sea, Selduques sin mayúscula o todo en mayúscula. O primera mayúscula. Un aval to find Selduques. Ahí. Quiero saber cómo equiparme mis cosas. Un aval to find players, Selduques. ¿Me cago? Pero si estamos... Tú teleportate a mí. Me llamo ICT ICT en mayúscula Iago. O sea, ICT Escribe slash teleport slash teleport ICT en mayúscula y Iago en minúscula. ¿Ea? ¿No? ¿Tiago? Sí, Tiago. Ya te lo envío. ICT Tiago un aval to find player. Estás dentro del mundo, pero para hacer... Vate, miren en qué servidor estamos. A ver si hay una forma de mirar. Nexus Hotkey. Vate, hay que fui al Nexus. No sé qué será eso. ¡Uf! Uy, escribe. Escribe. Ve al Nexus. Ve al Nexus. Oh my God. Oh my God. Mira. ¿Cómo que? Al Nexus. Espérate que me matan. Si te matan, ¿qué pasa? Oh my God. No sé, pero aquí hay unas cosas. Está chévere. Está chévere el juego. Poco a poco lo voy entendiendo. Es de rol. Mierda, mierda. Es de rol de estar tirando. ¡Eh, desmadre! ¿Sí pudiste ir al Nexus? A ver, debe haber algún sitio para descansar. Yo me estoy... Cansado de echar balazos y tiros. Yo tengo un montón de cosas para vender, por Dios. Pues está interesante el juego. Está interesante. Puede tener futuro el jueguito. Ve al Nexus a la derecha o no te sale. ¿Qué es eso del Nexus a la derecha? Arena. La arena. Oh my God. Tiene un montón de cosas increíbles, por Dios. ¡Oh! ¡Qué mierda! Ah, mira. A Medusa. Hay distintos mapas, Zeldú. En tu... En la parte... ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Por qué? ¿Qué es esto? Espérate a ver. Slash. Teleport. Zeldú, ¿qué es? Zeldú... Espera, que la lia parda. Zeldú, ¿qué es? Oh my God. Una vez tú find Zeldú, ¿qué es? Ahora. Le he dado sin querer a abrir otro juego. Ah, chanfle. No te preocupes, yo te espero, campeón. Vale, al Nexus, ¿no? Sí. Ya estoy en... Ya voy al Nexus. Ok. Pero ya supiste cómo, ¿cierto? Sí, ya estoy en el Nexus. ¡Qué montonazo de gente! ¿Sí la ves? ¡Este es el duke, míralo! ¡Este es el duke! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! ¡Saito! Oh, Diego, hola. Quieto, quédate quieto, maldita sea. ¡Qué bonito personaje tienes! ¿Cómo coño se te agregó como amigo, maldita sea? Espérate a ver si en Help sale algo como Slash Help. A ver si sale como Friend, no sé. Play Your Name. Espérate a ver, me hago por acá que la gente no hable tanto y no me deje ver. Slash Help. A ver. Ah, join, join. Invite, invite you play to build, teleport, trade, ignore, build, tell... Bueno, pero ¿cómo tenías escritos el duke? ¿Me seguiste o dónde estás ahora? No sé dónde estás. ¿Estás otra vez en la entrada? Estoy en la entrada al norte. O sea, seguiste derecho. ¿Dónde están las llaves? ¿Llaves? Hay alguien que tiene un Pikachu todo deforme. What the fuck? Mira, yo estoy donde Verholder. Déjame meterle los dedos en la cámara, campeón. A la izquierda. What the fuck? Al norte. Ahí están las llaves. Ah, las llaves. Yo estoy parado en las llaves, Zeldú. ¿Dónde estás tú? Sí, aquí, mírame. Ese es el dukes. ¿El dukes? ¿Estás aquí? De haber forma de... Bueno, sígueme. Sígueme. Vamos a ir a un mapa y hagamos misiones los dos juntos. No te vayas. No te vayas. Vamos a ver acá. Sígueme. Para acá. Qué asco de chac, no soy un carajo. Hagamos una guild. Tengo una party. Acá. Si ves Cyclops, está lleno. Entremos a Medusa. Vamos a Medusa. Me parece que va a ser muy muy pro para nosotros. ¿Será? Entremos, vamos. Venga. Go. Enter. Nos fuimos. Hola, Tiago. ¡Eh, Seldo! Ahora sí comenzamos la aventura. Bueno, vamos a matar. Debe haber por aquí alguna quest. Mira, acá abajo hay una quest. Una cosa. Yo tengo como armadura y me gustaría saber... ¿Alinas? ¡Uy, uy! Cuidado, cuidado, Seldo. Cuidado, cuidado, cuidado. Ya, ya. Listo. Cuidado, cuidado. Listo, listo. Bajemos, bajemos que por acá había una quest. Yo vi ahorita aquí una quest. ¿The fuck? ¡Uy, uy, 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 uy! Cuidado, Seldo. ¡Qué mago! ¡Qué mago! ¡Corre, corre, corre! Somos los pinches magos pros. ¡Uy, uy, uy, uy! Mira, mira, aquí hay una quest. Aquí hay una quest. Elf Wizard. Sigue, sigue. Sígueme. Sí, ya lo veo. ¡Oh, my God! Pero... No, serán rojas. ¿Serán para crecer? ¿A lo Mario Bros? ¿Qué mago? Hay que matar a Elf Wizard. Ahí está. Estoy matando a esto porque... Coño, pero está difícilísimo. ¡Mierda! Pégale, pégale, pégale. Listo. Quest complete. Pero no entiendo qué coño. Miremos qué me dieron. No se puede llevar más de seis pociones. Me dieron un anillo que me da velocidad. ¡What the fuck! Un gordo. ¡Oh, ese gordo sacó cosas! ¡Oh, New Character! Desbloqueado. ¡Oh, my God! Desbloqueaste un nuevo... personaje. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Dé a Hobbit! Vamos a matar al Hobbit muerto. ¿Dónde, dónde? ¡Oh, Elodorus ha muerto! ¡Elodorus ha muerto! ¡Elodorus ha muerto! ¡Corre, corre, corre! Vamos a tomar una potis. Ya. ¡Ah, ven! Aquí a la derecha. Elf Wizard. ¿Otro delf Wizard? ¡Ay, uy, uy! No, no, no. No, no. Back, 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 back. Yo me he ido. Estoy aquí a la izquierda. Me salió una flechita pero no sé si eres tú. ¡Ay, sí, sí, Elodorus! ¿Tú ya me sales? Sí, sí. Como amigo. O sea, me sales. ¿Qué hiciste? ¿Qué cosa hiciste? No sé. Apareces debajo, ¿verdad? A la derecha. Sí. Ahí estoy. Bueno, pues matemos, tipos. ¡Ay, qué muero! ¡Oprime, F! ¡Oprime, F! ¡Oprime, F! ¡Oprime, F! ¡Oprime, F! Fregale, con espacio, con espacio, eso. Bien, juez, complete. Bien. ¿Qué nos dio? No nos dio nada que nos sirva. Tal vez podamos vender eso. Chicos, si saben de cómo jugar este juego. Si tienen alguna idea. Hobby Mage. Sería... ¡No! ¡Me morí! Save me. Se ha muerto. Jura, guarda mi tumba y protégela. Snoop. No. Va a estar teleport. Soy nivel 5. ¿Por qué? Y ya sabéis lo que pasa con el 5. A ver si... ¿Me haces el de 5? Estoy a pena. Uy, yo soy a pena el nivel 3. ¡He muerto también! Save me. Bueno, vamos otra vez a Medusa y esperemos ahí. Están duros. Ahora sí intentemos. Espera ahí. Que yo tengo el inventario lleno. Venga, Medusa. ¿Dónde habrá forma? A ver si ahí entras conmigo. ¡Celdo! ¡Celdo! No, no estás. ¿Cuál es del Goblin? Mierda, cómo es de grande este mapa. Coño, es muy grande. ¿En qué parte saliste, Celdu? En la zona oeste. Ahí escribí. ¿Viste lo que escribí o no? No sale. Sí. Estamos cerca. ¿Qué personas están cerca a ti? Para ver si me teletransporto a ellos. The Grid. Hay uno que se llama... The Boss XL. ¿De Boss o como el jefe? Mira, hay uno que se llama... Ah, no, ya, 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 mira. Ah, tenemos que estar en el mismo mapa para teletransportarnos. Bien, bien, bien. ¿En el mismo qué? En el mismo mapa tenemos que estar para teletransportarnos. Ok. Muy bien. Venga, vamos, vamos. Aquí hay una quest. Dale Hobbit Mage. Bueno, ya creo que entiendo un poco. Es un juego en el que solo tienes que echar tiros. Quiero ver si de pronto a medida que lo vayamos conociendo sea mucho mejor. Vamos a estar jugando así juegos random de vez en cuando y pues creo que este me ha gustado. ¡Tiago! ¿Dónde estás? ¡Hello! Aquí abajo. Vamos, vamos, vamos. Te sigo. Te sigo. Uy, uy, me están disparando. Mira, aquí hay una quest de un Goblin. Goblin Mage, dice. Mira, mira, sigue aquí a la derecha. A quest complete. Ya, listo. Un montón de potis. Potis. ¡Una vara! ¡Una vara! Me dieron una vara nueva. ¡Una vara! Esta me da 10,25. Esta me da 20,40. Está muchísimo mejor. ¡Uf! ¡Disparó verde! ¡Se el Dubén! Un arco. ¿Cómo dispara verde? ¡Mira, mira, mira! No, me apareció en el inventario, señor. Señores, me acaba de aparecer en el inventario. Vamos a ver. Emanuel, el que ordena la lusa. Emanuel, el que ordena la lusa campeón. ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Oh, por Dios! Yo sigo buscando a Zelda, por Dios. Bueno, vamos a estar jugando. Vale, vale, vale. Ya lo he entendido. Que la espada esta que tengo no me sirve. No, no. Los que están en rojo, yo estoy tratando de venderlos. A ver si se pueden vender. ¿Por qué soy wizard? Todos los noobs. Todos los noobs son wizard. ¿Qué sabes cómo dejo de ser wizard? Yo quiero una vara nueva. Yo tengo una vara muy grande para este juego. LOL. Bueno, señores. Apenas encuentro a Zelda que desapareció en el bosque. Estoy en el orden del todo. Que es orden este juego, por Dios. O sea, yo le doy... Le echo tiro... Le doy tiros a todo, pero en miércoles. A ver. Coño. Vamos a teleportarnos otra vez a donde, Zelda. Teleport. Zelda. ¿Qué es? Rápido. Ya, ahí estoy, Zelda. Zelda. ¡Hola! ¡Qué cabrón! Bueno. Despedimos el video aquí. Sí. ¿Cómo lo va a poner? Probando juegos. Muy bien, señores. Muy bien, señores. Hasta aquí el video del día de hoy. Vamos a continuar. Recuerden que el juego se llama Real of the Mad God. Para buscarlo en Steam. Es un juego gratuito. Pueden entrar a jugar con nosotros cuando se les antoje si nos ven en Steam. Si no nos ven, pues no estamos. Y muy bien, señores. Zelda, ¿quiere decir algo? Sí. A mí no me agreguéis a Steam porque no os voy a aceptar. A mí tampoco. Pero podemos jugarlo. Si me ven por aquí, pues si me regaláis cosas bonitas, pues yo seré vuestro amigo y nos mataré. Así como mi pinche mazo que dispara. Mira, mira. Dispara verde. Dispara verde. Dispara verde. Cupo blanco. Y bueno, señores. Gracias por haber visto el video del día de hoy. De este juego extraño. Me gustó, me gustó. Y chao. Chao, chao, gente. Bye.